Con un cuernito bien atravesado voy Vélico claro soy, número cero, pero estamos al millón No agarré rollo no, con quince años empezaba a trabajar Libretas vi pasar, no eran de escuela, era de verdad Y me gustó quemar, con un gallito relajado Recuerdos allá en Tennessee, las buenas malas que pasé para llegar Ahora este lugar, que si soy bueno y no pendejo pa' aclarar Aunque si está de más, para el gabacho se va todo lo que hay Y yo sé trabajar, de porte alto si soy algo La verdad no le voy a mentir, soy de los bélicos del c*** Me dicen chiquilín Y ahí le va para todo el equipo de los bélicos viejos Ahí le va compa chiquilín, puro golpe de la escena ¡Ánimo! En modo activo patrullando me verán Yo sigo el ideal Y el que se pase donde quiere de llegar Y me das va a pagar Siempre la orden del comando 70 Y eso ya sabrán Y lo que diga el jefe le exuseará No quede duda ahí La mancha negra y al jefe del c*** Les mando saludos El mando grande 19 de la ley Y hay que respetar Sigo en lo mío, relajado a trabajar Porjo otro que más da Y que la iglesia con los años se agarra Y yo no voy pa' atrás Bélicos cero Y me dicen chiquilín A la orden estoy Aquí en la plaza esa vamos a cuidar Estamos pa' apoyar Para